Yo tengo ya una queja formada desde el día de hoy. Ella me dijo que iba a limpiar esto. No, ni nadie aquí. Baila ají ají como bailas antes. No veo ningún... ¡Ay, ay! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de Alexis. Este es un nuevo show que vamos a formar de aquí para allá. Van a ser dos programas totalmente distintos. Diferentes, ajá. Porque ya yo no aguanto más a estos chupacabras. Vete para allá, vete para allá. ¿Cómo están, chicos? Hoy en La Cocina les tengo una receta súper increíble. La verdad fue un reto bastante distinto. Poder crear una hojaldre que estuviera bien y que fuera dietética en lo que cabe de la palabra. Pues sí, sí lo es. Quiero que te pongas que alguna vez en la vida pregunte aquí en este programa si existían tortillas o hojaldres light y ustedes me dijeron que no. Bueno, pues... Ahora tú mismo te callaste la boca. No, yo mismo no me la callé la boca. Me encanta. Sigue. Dale, que eso a mí me traumó la pregunta de la hojaldra. Ajá, sigue. Pero ¿por qué me quieres poner a estudiar de gratis? Bájame para estudiar. Yo te digo a ti, modelame. No. Entonces... Cuéntame, ¿cómo hiciste una... Se dice hojaldre? Hojaldre. O sea, que allá en el interior decimos hojaldra. Hojaldre. Un hojaldre light, Alexis. Un hojaldre. Bueno, utilizando harina integral y harina de plátano. En unas proporciones... Oh, tecnología la dego. Ajá. En unas proporciones de 3 a 1 se utilizan normalmente para poder rehidratar a estas harinas que son... 3 de integral, 1 de... Por cada 3 porciones de integral, 1 de plátano para poder rehidratarla bien. Y vamos a ver cómo la vamos a rehidratar y es más o menos la técnica que utilizaba en un momento como si fuera un flatbread que utilizaba el agua tibia para poder cocinar la harina en ese momento. ¿Y la naranja por qué o para qué? Ah, porque hay un mito sobre que uno no debe comer puerco, que el muerco también te emite como obesidad. La verdad es que la tendencia de hoy va a ser como hacer todo lo que nos gusta a los panameños. Estoy probando. Pero dándole una receta totalmente distinta para que veas que pues no es lo que comes, es cómo lo comes. Espera, ¿que no puedes comer puerco con qué? La gente dice que si comes puerco no estás a dieta. No estoy a dieta, pollo y me van a salir plumas de por día. El cuerpo necesita de todo, entiendo yo, ¿no? Claro, de todo un poco. Pero bueno, de todo un poco lo que tenemos en este programa el día de hoy, por eso quedamos con Beetlejuice. Pero Giovanna ahí. Ahí, dale, Dios. Siéntelo. Oh, baby. Sí. Oh. Yes. Oh. ¿Ese cuál es? Es que el paso fue. Ese paso es como él. Ese paso es como él. Hay un paso como él. Dice que el gringo en carnaval, dice que está en the mood, boy, en los carnavales. Es que esas canciones me recuerdan a las películas de antes. ¿Cuál de las películas de antes? De las películas de antes. Esas canciones de los carnavales. Y el tipo bailaba, dije, como el Will Smith. Will Smith bailaba así. Ah, claro, sí. Will Smith, pero el payaseo. Claro, ¿viste? Dale, dale, dale. Siéntelo. Oye, tenemos un invitado en la cocina de hoy. ¿Qué tal? Dice, ¿quién me metió aquí en esta cocina con estos dos locos? Andrea, ella es nutricionista también y hoy nos va a estar ayudando también a hablar de índices de obesidad y también de qué otras cosas vienes a hablar, Shuka, que ya se me olvidó. Venimos a hablar sobre un desayuno saludable en los panameños. Pero versión panameñito vida mía, ¿no? Para porque la gente piensa que dieta y de una vez, o bajar los índices de obesidad en Panamá y de una vez eliminarle al panameño toda su gastronomía, toda su fritanga. Y no necesariamente. Y precisamente es lo que venimos a hacer hoy. Vamos a eliminar un mito que dicen que el puerco es malo. Ella se va a tomar el riesgo de desmentir esto. Y segundo, te van a dar plomo. Ah, tranquila, para eso está la vida, hay que tomar riesgos. Y segundo, y de hecho yo te apoyo, así que si yo te apoyo tú, tranquila que te dan tu cholo. Segundo. Gracias. Segundo. Yo estoy sintiendo que te estoy apoyando. Segundo, vamos a hacer una hojaldra, pero la vamos a hacer de una manera asada y con otras harinas alternativas para las personas que están como mi amigo Josie Jiménez y pueden hacer una dieta distinta. Ya cuando tú llegas a la etapa, después volver a consumir harina. Quiero que me diga la gente cómo en verdad se dice hojaldre, hojaldra, hojaldra. Hojaldra, hojaldra. Hojaldra, ¿verdad? Yo aprendí hojaldre. Ok, antes de comenzar a hablar sobre el tema, vamos a lo que damos de una vez, porque el puerquito, el puerquito. El puerco. El puerco, Andrea, toma un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar todas las especias. Todas las especias que tú más puedas utilizar para eliminar un poquito la cantidad de sal. Normalmente ustedes me conocen que yo cuando tengo puerco utilizo la técnica del basic dry cure, que es un alto contenido de sodio, un alto contenido de sal, proporcional contra un contenido de azúcar, para poder darle saborcito a mi puerquito. Voy a tratar de darle saborcito a mi puerquito, pero de otra manera, utilizando especias. Aquí le bajo un contenido de sodio, ¿cierto? Sí. Especias naturales. Gracias. Totalmente condimentos naturales. Cebolla en polvo. Cebolla en polvo. Ok. Jengibre en polvo. Buenísimo el jengibre. Para acelerar el metabolismo, antioxidante. Es increíble. Esta es la parte donde Erika pediría. ¿Tiene un pedazo de jengibre? Por ahí, pásase un té. Pásase un té. Ajá. Pimentón de la vera, para darle al ahumado. Pimentón de la vera o puede ser paprika, pero siempre y cuando sea ahumada, para darle ese toquecito, ese toquecito de siempre le entra al puerco de ahumado. Ok. ¿Pimentón de la vera? Ajá, pimentón de la vera. O paprika. ¿Y este último que le pusiste, qué era? Comino. Un buen toquecito de comino. Comino, que también es muy bueno. Y cebolla en polvo. Ok. Si se dan cuenta, el corte que eligió Alexis es uno bien magro, o sea, sin grasa. ¿Cuál fue, Alexis? Puerco liso, pero siempre cuidando de que el man, el puerquito este, esté bastante limpio o limpiarlo en su totalidad. Lo único que a mí me estresa, perdóname, Josi, es que entre medio de la carne no tenga grasa. Si tiene grasa afuera, pues lo puedo limpiar, obviamente le perderé un poquito. Y para darle color al asunto. Achillote. Achillote, aceite de achillote que es súper panameño, achillote para acá también. Y... Embedaginomo. Embedaginomo. Embedaginomo, todas esas cosas que las consuman que son muy malas. Ok. Exacto. Entonces, del lado de acá. Me iba a preguntar que, por ejemplo, yo escuché que una de las... Que, distinto de lo que la gente piense, una de las proteínas que menos grasa tiene es precisamente el puerco liso. Es cierto. Es totalmente cierto. Es que lo que pasa es que al panameño le gusta elegir la costilla, o sea, los cortes que no son tan magros. Pero el caso del puerco puede ser hasta mejor que el pollo a veces, con respecto a las proteínas y en magro, ¿no? Que significa que no tiene grasita. Que no tiene grasa. Me gusta que estás utilizando todos los condimentos naturales. Aquí yo no veo nada de... No. Incluso vamos a utilizar, perdóname Andrea, vamos a utilizar un caldo. Pero para evitar los caldos cubitos, vamos a utilizar un caldo vegetal, que yo les he enseñado miles de veces utilizarlo o hacerlo aquí, que se crea en 20 minutos. Puedes hacerlo y puedes congestenerlo siempre congelado en tu casa. Solamente eso es. Una roma de apio, una cebolla, una zanahoria grande. La cortas en cuadro, salteas, agregas líquido, o sea, uno o dos litros, dependiendo de la cantidad, hierbas aromáticas y no lo dejas llevar a ningún hervor durante 20 o 30 minutos hasta que quede con un colorcito así. Y no es un agua aromatizada. Y obvias, entonces, tus caldos de cubito. Listo. Ya yo hago el lado de acá y podemos comenzar entonces con la información del tema. Yo sí le haces los horores mientras que yo me le invito a la mano. Bueno, Andrea, cuéntame un poquito. Vamos a hablar de índices de obesidad. En Panamá, pues tú caminas y haces una inspección a los o por ciento y te encuentras que entre 10 personas, pues 6, 7 o 5, entre 5 y 7 personas, pues están a algún nivel de sobrepeso, a algún nivel de obesidad. O sea que somos una nación literalmente que está un poquito como con temas de peso. Totalmente. De hecho, hace poco se hizo un censo con solamente 2,700 personas. Un universo de 2,700 personas. Solamente. 270 mil, sí. Perdón, 270 mil. Y había un 43% de sobrepeso y obesidad. Y recuerden que somos casi 4 millones. O sea, sí. Imagínate cuánto sería. Sería casi 2 millones de personas obesas en Panamá o con algún nivel de sobrepeso. Casi al 50% de toda la población. ¿Cuáles son las causas más comunes de que una persona sea obesa? La comida, la comida, tú sabes, la calidad, lo que es la fritura, les gusta mucho condimentar con alimentos altos en sodio, comen muchísimo en la calle, lo veo en la clínica muchísimo. Personas que me compran 3 golpes de comida en la calle. Yo no entiendo, mi bolsillo no aguanta eso. Claro, comer en la calle. Y por ejemplo, ahora se habla mucho del tema del sedentarismo. Se habla mucho del tema del sedentarismo. Se habla que tiene tanta importancia como comer mal. O sea, ¿qué dirías tú que es más importante también? Mira, 80% se hace en la cocina. Ah, ok. Oye, yo creo que es más que todo la cultura. Yo tengo la oportunidad de trabajar con el doctor Leo Marchosky, que hace, no es nutricionista, pero me ha pedido a mí que haga recetas más o menos saludables. Pedí ayuda a una nutricionista en su momento para que me rectificara las recetas. Cuando fuimos a la escuela de Curundú, con los padres, porque los padres están involucrados en este tema, ellos creen fielmente en que la nutrición para los niños es importante para su desarrollo escolar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, lo primero que me dicen es, chef, la verdad es que comer bien sale caro. Esa es la primera impresión que tenemos nosotros. O es la primera impresión que tiene el panameño. Entonces, inmediatamente te cierras y piensas que comprar en la fondo, en la fritura, el chorizo, la salchicha. Es lo más rápido y lo más barato. Es lo más rápido y lo más económico que crearlo. Entonces, como no tienes las habilidades o las posibilidades, dicho sea de paso, te cierras. Hay veces que hay personas que me dicen y me ven en el programa y me dicen, bueno, pero chef, eso lo haces tú porque tú eres chef. Uno, por eso que no uso camisa de chef aquí en ningún lugar realmente, para que no pienses que nada más yo lo puedo hacer. Dos, realmente, si te vas a dar cuenta, es muy sencillo, son poquitos ingredientes. Es cuestión de organizar el tiempo. Yo creo que ese es el tema principal que sufrimos. Y no solamente aquí, Andrea, en Latinoamérica tenemos un alto índice de obesidad. ¿Por qué Latinoamérica en sí? Hablemos de la región. Bueno, es que no solamente Latinoamérica, estamos hablando de América en sí, pero es que nos gusta comer también muy procesado. O sea, si no vamos para regiones tipo Europa, la dieta mediterránea, todo es natural, mucho aceite de oliva, todo se compra fresco. Las personas van una vez al día al supermercado, dos veces aquí. ¿Cuántas veces al supermercado? Cada quincena. Cada quincena. Cada quincena. O una vez cuando se te acaban las cosas. Exactamente. Entonces, al final yo creo que tenemos que hacer un balance y también responder a la realidad. Si es verdad que tenemos vidas ajetreadas, la gente hace unos commuting o unos viajes a sus trabajos muy largos y obviamente no tienen tanto tiempo para cocinar, pero en caso de que por ejemplo estamos afuera, en la calle, ¿qué opciones son realmente más saludables para comer? Esa es una excelente pregunta, depende mucho del lugar, depende muchísimo del lugar, pero lo primero que les voy a decir que todo el mundo se va a quedar con una cara impactada es que no siempre las ensaladas son la mejor opción. Así que yo les recomiendo que siempre las porciones las pongan a la mitad, ¿no? Si les dan una taza de arroz, entonces ¿cómo hacen la mitad? Con la mitad de las menestras, con la mitad de la presa y siempre que haya una ensalada. Y ensalada verde, no de macarrones, no de papas. Porque estas horas... Dice ensalada, digo yo me he comido ensalada y te papas. Yo le voy a ser bien honesto, ahora que he empezado con la dieta, yo trato de evitar comer afuera, no porque comer afuera sea malo. No porque yo no tengo el autocontrol todavía. Y si tú me pones a mí la ensalada verde, porque está en nuestro chip de panameño, y la ensalada de macarrones con mañonesa deliciosa, o la ensalada de remolacha con papa, ¿cuál tú crees que yo voy a elegir? Pero mira, me gusta... Tú eliges entre las dos, hay gente que se come todo. Se come las dos, se come el arroz con la ensalada de papa. Pero me encanta el tema de, por ejemplo, también de partirlo, porque también el tema de las porciones es fundamental. Es la clave. Es la clave. A veces es de que, bueno, pues, es el restaurante o es la cafetería que hay en mi trabajo, y entonces es como que, o como aquí, o como aquí, pero entonces tener una buena porción es clave. ¿Cómo detectamos cuánto es una buena porción? Eso, excelente pregunta. Oye, te estás destacando. Viste. Ok, mira, es que lo que pasa es que siempre en la mayoría de los lugares te sirven como una taza de arroz. Eso depende mucho del género, de la edad. Yo te voy a llevar al lado a la construcción para que tú veas la taza de arroz que sirve en la vida. Exactamente. Ellos me llenan la palangana de arroz. Por eso, es una tacita no más. Ok. Y si somos mujeres a veces tenemos que comer un poquito más y si queremos... Hasta tres cuartos tazas. Exactamente. Ok. Exactamente. Y por ejemplo, el tema de las proteínas. Por ejemplo, tengo entendido que nosotros consumimos mucha más proteína de la que deberíamos conseguir y que obviamente la proteína también es oxidante en el cuerpo. Eso es totalmente cierto y de hecho cuando comemos, por ejemplo, arroz, lentejas, presa, nos estamos excediendo de la proteína. O sea, perfectamente podemos comer el arroz y las lentejas y estamos obteniendo las proteínas. Las proteínas necesarias. Eso es algo que las personas desconocen. No saben dónde categorizar las menestras. Las menestras entran dentro de una proteína. Pero ahora, si yo tuviera que elegir, por lo menos, digamos así, yo voy, no tengo otra opción. Ok. Y tengo que ir al clásico lugar donde, bueno, pues me gusta comer, digamos, media cucharada de arroz, ensalada verde y calcular cinco a seis onzas, pero divididas entre proteína animal y menestras y me calcula. A ver, Hamlen me engpañó en los dos porque él dice cinco a seis onzas de proteína. Y yo me imaginé a Alexis y dije, ok, cinco o seis onzas se lo voy a hacer con mi mano. Tres onzas siempre es como la palma de la mano, que en realidad es el promedio. Tú entrenas, así que tú puedes comer cinco o seis onzas. ¿Una persona que no entrene? Una persona que no entrene cinco o seis onzas, la verdad es que es bastante. Claro, una pechuga de pollo, realmente una pechuga de pollo es como una cosa así. Bueno, como una, dos muslos, dos muslos, dos muslos, no pueden ser cuatro onzas, más o menos las otras piezas de pollo, una pechuga, pero sin menestras, sin menestras, sin menestras, entonces en este caso. Un encuentro con una, puede ser media taza de menestras, porque tú sabes que a veces Edi que la taza de arroz y como dos tazas de menestras. Yo, yo, ahí me encanta la menestra y no puedo ir sin menestras en la vida. No, pero está bien, es bueno, es bueno, pero, o sea, contrólate, contrólate, contrólate. Te pido control. Agua, no tomamos agua. No. No tomamos agua, ¿cuánta agua tenemos que tomar? La soda. La shisha, o la shisha. La shisha. Eso es otra cosa que me gustaría aclarar, muchas personas entran al consultorio y dicen yo no tomo soda, yo tomo té frío. Es como que es la gran cosa. Es lo mismo. O no, 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 espérate. O tomo soda blanca. Soda blanca, es que yo tomo blanca porque estoy a dieta, ¿qué realmente nos estamos tomando? Mal, mal, mal. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que podemos comer cinco cucharaditas de azúcar máximo al día añadida. Y tenemos que recordar que el pan tiene azúcar, que por ejemplo si le vamos a condimentar una salsa de tomate tiene azúcar, o sea, ya ahí estamos sumando. Y entonces, una soda tiene alrededor de 10 a 12 cucharaditas de azúcar y hay personas que se toman tres mínimo al día. Aparte que eso está diciendo más o menos como de ocho onzas de soda y los vasos de soda de los cosas que dicen que 17 onzas, 32 onzas de... Ahora, yo la verdad es que me extraña muchísimo la parte de que pues, digamos por el per se, los constructores tienen un trabajo que demanda energía física muy grande. Claro, yo necesito en ese pebre. Pero tú ves la barriga, es gigante y con cuadros. Casi tú... ¿Dónde veo los cuadros eso? ¿Ves la barriga con cuadros? No, es verdad que tienen una fibra muscular importante, pero también tienen... La barriga, la barriga... Pero déjame decirte que... Esa grasa abdominal que los aeróbicos no pueden quitar. ¿Por qué pasa eso? O sea, triplican su ingesta calórica. Si tienen cuadros, Fred. Alexis, no todos tienen cuadros. Yo he visto estos manes que tienen cuadros. Yo se los voy a traer. Ahora, ahora, la mayoría les pasa factura el cuerpo y me llegan con presión alta. Es súper común. 38% de las personas en Panamá tienen presión alta según el censo este que les estaba comentando hace un poquito. O sea, que sufren de otros padecimientos. De ese otro padecimiento vamos a hablar justamente ahora porque nos vamos con las chicas guapas que tenemos de lado de acá. Que nos van a traer todo acerca de la farándula que ha pasado este fin de semana. Vamos y regresamos. Ok, de lado de acá continuamos con la receta. Vamos a apresurarnos un poquito más y me vas a ayudar. Vas a agregar todos estos vegetales. Y me lo vas a agregar ahí y me lo vas a saltear con el achiote. Vamos a agregar aceite de achiote. De lado de acá. Dale, mira sin miedo. Uno hace así. Él es el chef. Ok. Dame para acá. De lado de acá. A ver. ¿Lo salteas o...? Lo salteas, sí. ¿Con qué comer? Puedo utilizar la tenaza. Sí puedo utilizarme la tenaza. Dale. Dale. Ahí está. Es algo casual. En verdad no tienes que estar girando mucho, pero normalmente tú te sientes que estás cocinando cuando estás dándole vuelta. Dale vuelta, pues. Dale, tú siéntelo. Ok. De lado de acá, flaquito. Vamos a agarrar y le vamos a agregar en el dos secos, en la parte superior de nuestro puerco liso con perejil. Yes, baby. Qué pieza tan sexy, tan linda. Ese tono verde le cae bien como el maquillaje de una mujer. Y listo. Ok. Estamos prácticamente listos. De lado de acá, ¿cómo vamos a hacer la masa de la hojada? De la hojada. Ajá. A ver. Muy sencillo. Tres a uno. Normalmente siempre es lo que necesitas con harina integral. La harina integral tiende a ser un poco más seca, igual que nuestras harinas alternativas que son de yuca, de plátano, de cualquier tipo de harina que tú quieras. Yo utilicé de plátano por el aroma que le va a dar la esencia. Normalmente estas harinas tienden a ser muy secas. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hidratarlas bien. De igual manera, no se va a freír esta hojada. Con razón, la vez que usé la de camote me quedó como pegada. Yo no la mezclé. No las tienes que mezclar. Normalmente se mezclan entre ellas mismas. Yuca, yuca o plátano o puedes usar primordial. Y si, por ejemplo... Normalmente siempre se utiliza la de yuca. Y si, por ejemplo, quiero algo que sea que no tenga gluten, o sea, no quiero usar harina integral, ¿qué pudiera mezclar la harina de plátano con qué? Algo que no tenga... Por ejemplo, gluten, o sea, que pueda ser yuca con plátano. Yuca, plátano. ¿Se puede mezclar entre ellas? Sí, entre ellas. Normalmente la que te estabiliza siempre es la de yuca. Ah, mira, a ver. Ese es un buen tip. Normalmente siempre es la de yuca. Bueno, no es un tip mío, es de nuestro chef Melisa de León. Pueden seguirla, arroba chef Melisa de León. Ella es la que crea todas estas harinas alternativas aquí en Panamá. Ok, ¿tú has hecho hojas de alguna en tu vida? Bueno, sí. Te estoy diciendo que me quedó el pegote. Te quedó el mal pegote, ok. Pero una vez hice una integral y esa sí me salió, pero yo quería hacer la de camote y... pero sabía bien, sabía bien. Te pones sucia las manos y agarras aceite de canola o de oliva, el cual tú prefieras. Haces una bolita, así como las mamás hacían antes. Y vamos a agarrar una placa como esta que esté limpia. Y del centro hacia afuera, con tus dos deditos del centro, de los gorditos. No sé cómo se llaman esos dedos. Yo soy cocinero. ¿Cómo? Pulgar. Ah, gracias, se llama Pulgar. A mí me ganaste una, señor productor. Pues ya, pulicéame. Habla, por favor. Ok. Oye, ¿tú nunca levantás el pulgar? No sé, se me fue en el momento. Y tus vegetales, ¿cómo están? Están súper bien. Tú me dijiste que podías... Ok, tienen que tener un color dorado sexy como el mío, no un color negro. Están quedando como tú. No, están quedando como tú. Ok, no puede ser un color quemado. Tiene que ser. Ok, vas a extenderlo de esta manera. Ok, creo que tienes que venir. ¿Crees que tienes que venir? Eso me da miedo. Ok, y vamos a expandirla. De esta receta, en verdad, de la de ajoaldre, te pueden... De esta receta te pueden salir porciones para cinco o seis personas en tu casa. Ok, perfecto. Del lado de acá, vamos entonces a montar nuestro enorme y bonito puerquito. Ok, vamos a sacar esto de acá. Se ve súper. Ok. En este momento, deglaseas. A ver, a ver. Con vino tinto. Evaporas todo el licor inmediatamente. Te quedas solamente con los frutos. Ay, qué rico huele. Con los frutos que te quedas, con los cuales se elaboraron los... Se elabora el licor, de hecho, o el vino. Y tienes tu pretty caldo vegetal. Vamos a ver lo que se... Como cuánto tiempo tú uno... Porque es que yo he visto mucha gente que como que el licor se le quema rápido. Sí, nada. Mucha gente, énfasis. La verdad, a ti tiene cara que fue contigo la cosa. Ok, normalmente siempre tienes que dejar que la porción que dejaste se evapore casi un 90%. Ok. O sea, en su casi totalidad. Pero queda alguito todavía. Queda alguito todavía. Debe quedar un cachito ahí. Ok. Luego agarras caldo vegetal. Puedes agregarle agua. ¿Cuánto de agua? ¿O no importa? Dale de nuevo la misma proporción. Una taza. Ahí está. Perfecto. Viene de nuevo. Y mira que ya te está quedando prácticamente... Ahí está. Perfecto. Ok. Ya te está quedando perfecto el colorcito. Si lo quieres hacer guisadito o si lo quieres hacer a la parrilla. ¿Por qué? Porque esto va a ablandar lo suficiente. Aproximadamente en 40 o 45 minutos para que sea a la parrilla. Lo cortas en slices y ya después lo pones pam, pam, pam a la parrilla o a la plancha y te queda sabroso. Si no, déjalo, síguelo cocinando que es como mi idea y puedes mezclarlo con otro tipo de salsas que también son alternativas. Y listo. Ya eso es prácticamente todo lo que vas a hacer y ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer entonces el final de nuestra receta. A ver, Andrea. Yo quiero hacer una hojaldre. ¿Tú quieres hacer una hojaldre? Intenta una hojaldre pues. ¿Ok? Tú te pusiste aceite. Aceite. Mientras yo termino acá. Ok. Antes que termines de hacer tu hojaldre, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que tú nos puedes dar a los panameños mientras que haces la hojaldre al mismo tiempo? Tú tienes que trabajar, tienes que multitasking. ¿Usted y las mujeres son multitasking? Es verdad. Tienes toda la razón. Ok. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones finales que usted le da a los panameños? Tú le podrías dar al panameño a la hora de elegir su desayuno pues. ¿En qué debe basarse? O su comida en general pues, su dieta. Ok. No le puedo quitar al panameño las frituras. Lo ideal sería que las disminuviéramos bastante como esta alternativa. Pero, bueno, si nos morimos antes de dejarlas, por lo menos elijamos una. O sea, por lo menos nos vamos por la hojaldre o por la tortilla. Porque cuando vemos el plato, el plato tú ves que es carimañola, yuca frita, hojaldre. Entonces vamos a elegir una. Les voy a dar un tip. Es decir, siempre la harina es una de las que menos grasas absorbe. ¿Qué quiere decir esto? Que la fritura de maíz, por ejemplo, el almohábano o la tortilla, va a absorber más grasa que la hojaldre. Yo te lo juro que pensé que era al revés. Que el maíz siempre era más sano. No. Pero si la hago asada, ¿cuál es mejor? Bueno. La de maíz. No, la de maíz. Nutricionalmente hablando. Nutricionalmente hablando, la del maíz es mejor. Entonces, si vamos a hacer asada, entonces podremos tomar la opción del maíz. Qué bueno que lo preguntaste, sí, para aclarar. Pero bueno, si es fritura, como quien dice, la menos grasosita siempre va a ser entonces lo que es la harina. Las papas también son algo que absorben mucha grasa. Ok. Ay, mi hojaldre no está tan hilda como la tortilla. Ok, vamos de nuevo. Espérate. Espérate, la bolita ya. Es que no hice la bolita. Sí, porque la bolita está gigante. Ah. Ok, listo. Ok, Andrea, muchísimas gracias. Te voy a enseñar una última vez. Hacen una bolita de este lado. Para que no les pase como a mí. Para que no les pase como a Andrea. Ok. Y del centro van rotando hacia afuera. Y ya está. Es como jugar a masillas. No tuve esta infancia, ¿no? No te dejaron jugar con masillas chiquitas, ¿verdad? No me gusta embarrarme. Eso es un problema. Lo estaremos hablando próximamente. Ah, no, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Vamos a la corta comercial. Y muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y darnos todas esas recomendaciones. ¿Tus redes sociales? The Nutritional Bible. No. ¿En español? Ay, es que es así. The Nutritional Bible. Pero me pueden llamar al Centro Especializado San Fernando 229-7372. Con mucho gusto. Los atiendo. Les contesto cualquier duda que tengas. Ahí está. Ya saben. Así que ya vamos y regresamos. Ok, es así. Estas haciendo trastadas. ¿Cómo están? Hablaba. Lo siento. De lado de acá estaba como tratando de apresurar todo para llegar y estar completamente, solamente y únicamente con ustedes. Ok. Y lo hueles, negro. Lo hueles. Y es que te quiero comer. Todo el pasillo huele. Yo te voy a contar más tarde por qué todo el pasillo huele. Ok, mira. Básicamente lo que hicimos fue, ya yo tengo un puerquito por acá, tengo unas hojaldres por acá salteadas. Vamos a sacar otra. Vamos a sacar otra de este lado. Ok. Básicamente lo que he hecho es colar, cocinar por un tiempo el puerco. Tienes dos opciones, cocinarlo hasta que se me eche todo, sería excepcional. Toma dos a tres horas o cortarlo de esta manera y todavía queda semi raw o semi crudo en el centro. Y puedes cortar unos segmentos. Y si no tienes un cuchillo bien afilado o un buen cuchillo, la verdad es que el corte no te va a salir. Y si quieres saber dónde consigo yo todos mis cuchillos y todos mis artículos de cocina, es en Market House, baby. Los mejores artículos y supplies de cocina ubicados en Multiplaza y Costa del Este. Oh yeah, baby, feel it. Esos son los mejores artículos y supplies de cocina. Toda mi cocina está hecha y creada y implementada por Market House, baby. Los mejores, son los mejores. ¿Por qué te ríes, primo? ¿Por qué te estás riendo? Es verdad. Ey, ok. De este lado tienes prácticamente todos los puerquitos, los cuales vas a continuar sellando. Por lo menos tengo estos del lado de acá, los cuales voy a poner de este lado de acá, junto con mis hojaldres. Y le voy a crear entonces, al mismo tiempo, vamos a crearle nuestra salsita. Yo voy a seguir calentando más y voy a seguir haciendo más del lado de acá, hojaldres. Básicamente la salsa es el caldo vegetal, pues con un poco el jugo que acaba de salir del cerdo. Y le vamos a agregar entonces pulpa tamarindo fresca. Pues para acompañarlo, pues esto es más, mi idea es un tipo brunch. ¿Sí? Agregamos un tipo brunch y vamos a crear una salsita rápida y una buena cucharadita de salsa de tomate criollita. Esa la que nos gusta siempre, de la marca que tú prefieras. Pues solamente para darle una esencia más nacional y llevamos a un solo hervor. Ok, este lado por acá y continuamos. Como ponemos nuestras hojaldres, van directamente sin ningún tipo de aceite a la plancha, al sartén. Sin ningún tipo de aceite, pues la temperatura del sartén tiene que estar media baja, pues para que se pueda cocinar bien. Y ya después se infla un poquito tipo como es un pita bread, un pan pita. De lado de acá tenemos el agua y vamos a agregarle polvo de hornear, sal, no quiere salir. Le agrega sal y azúcar. Bueno, si tienes algún tipo de condición en tu vida, puedes utilizar las azúcares alternativas, pues que te recomiende tú, doctor, no yo. Y si no la tienes y te gustan esas azúcares, pues no deberías cocinar entonces. Mentira. Esto es un avance de jámpara cuando tienes algún tipo de condición. Después de eso disfruta la vida con moderación. Ok. Agua. Poco a poco, agua semi caliente. Y es este momento en que yo quiero agarrar y empezar a cocinar mis harinas, porque obviamente no pasa tanto tiempo ni friéndose, ni estando en otro lugar. Entonces, vas de poco a poco agregando. Pues, consejo de mi mamá, siempre le agregan un toquecito ahí, un chorrito de aceite después. Y con tus manos, vamos a ponerlas acá. Empiezas a integrarla. Completamente y amasarla, ¿no? Siempre vuelves como nada a tus manos, hasta que ella sola vaya a soldar. El mismo proceso que haces con tu... El mismo proceso que haces con tus... Con tu batidora de mano, pues lo está haciendo con tus manos. Y tienes como un cómic net más grande que con... Que trabajarlo con la máquina, ¿no? Es mucho más... No es más fácil, pero sí es un poco más... Más casero. La clave está en mezclarlo bien. ¿Para qué? Para que le dé la suficiente textura. Siempre dejo algo de agua en ese cachito de agua que le dejo. Pues, lo trato de no... De no utilizarlo, pues porque ese es como el que... Siempre es como tentativo cómo se vaya a comportar la harina en ese momento. Entonces, en este momento sacamos y empezamos entonces ya con... A trabajar, a estirar. Sacar esto de acá. Apoyarla lo más posible. Y es el momento como feo del asunto que empiezas a ensuciar todo. Pero hasta que tú no veas lo suficientemente integrada tu masa, no paras. Ahorita mismo esto no me funciona. No has liberado el poco gluten que tiene esta masa que hace que puedas estirarla mejor. Y utilizando tu palma, tu parte baja de la mano, es el que te sirve a ti como si fuera el... El gancho de la batidora. Y ya ves que cómo va ganando elasticidad. Pues ya ahora dejó de partirse. Pero sigue igual forma en uno de sus extremos. Ok, del lado de acá, tengan cuidado. Estos amiguitos. Ey tú, no, métete por acá. Va, listo. Ok. Es lo difícil hacer tres cosas al mismo tiempo. Yo sí. Necesito ayuda, mi rey. Tú chequeame la salsita. Estoy yo haciendo tres cosas al mismo tiempo. Ok, vas a hacer lo siguiente. Sí, tengo que reducirlo. Ok, pues quito a la plancha, a esta plancha que está caliente. Ya está caliente, no sin aceite. Recuerda que estamos hoy súper saludables. Dale con las manos negritos. No, 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 no. Ok, mira. Cómo estaba la... ¿Quiero? Estoy regativo hoy. La segunda vez que derramo algo en la casa. Yo te lo dije que utilizara. Bueno, me sirve un poquito. Ok, ya para finalizar. Gracias por hacerme el reloj. Pero ya para finalizar, tu masa, le agregas un poquito de aceite. Siempre es bueno ponerte un poquito de aceite ya justamente al final. Para uno, aromatice. Dos, para que termines de integrarla. Y listo, voilà. Tienes una buena masa. Y lo agarras y la dejas reposar en un lugar oscurito. Puedes echarme ese caldito, no me molesta, negro. O échame ese caldito dentro de la ollita de la salsa, flaco. ¿Qué? Ponme ese caldito que te quedó en la tabla de picar. Ajá. Dentro de mi salsita, porque ahí hay sabor, primo. Ah, ya entendí. Ya la cogiste. Es que se me vaya el aceite este. Bueno, tú trata que no se te vaya el aceite. El aceite que regué. El que mal regaste. Que mal regué. Ok. Ya prácticamente. Y lo sigue. Relajo que he hecho en esta cocina. Pero mira, la intención es lo que cuenta. Él me vino a ayudar. No lo puedo hacer. Mejor pudo haber hecho el trabajo yo solo. No hay problema. Yo sí. Gracias. Has llegado a mi vida. Vamos a ver el corte comercial. Mientras nos quedamos sonreídos aquí. Y por supuesto, dándole la vuelta al puerquito este. Al puerquito. Al puerquito. Me lo digo. Y estamos de vuelta, chicos, por el lado de acá con nuestras minis hojaldras sin ningún tipo de aceite. No están fritas. Son hojaldras de camote integral. De plátano con harina integral. Y con el puerquito, como lo pudiste ver de acá, solamente le agregué la salsa de tamarindo. A lo cual a lo último se le agrega un toque de miel de caña para endulzarla. Como un tipo de endulzante. Ya te dije, si tienes algún tipo de problema con el azúcar, usarla de tus azúcares alternativas. Y luego de eso, lo que utilizas es la salsa en la parte de arriba. Y un aceite de albahaca que ya ustedes saben cómo hacer. Que solamente es blanquear la albahaca, licuarla junto con aceite de oliva y un poco de aceite de canola. Y tienes esta salsa totalmente agridulce, típica, pues para hacer un desayuno totalmente distinto. Puedes hacerlo, guardarlo todas las salsas un buen tiempito. Un desayuno bien rambulero, la verdad.